Este es Minosa, Carlos Andrés y Laura Vergara en Bogotá Buscándole un rumbo a mi vida solito andaba Desesperado me encontraba y llegaste tú Y este es un motivo más para estar alegre Este es un motivo más para estar feliz Porque solo con mirar tus ojos yo tengo Aliviar tu vista mis heridas al fin Por eso es que yo me emociono solo al verte, solo al verte Nunca me había sentido así, yo soñaba con tenerte Y parece que me ha llegado ahí el amor otra vez No estoy dispuesto a dejarlo, no estoy dispuesto a perder No estoy dispuesto a dejarlo, no estoy dispuesto a perder Por eso yo me emociono solo al verte, solo al verte Nunca me había sentido así, yo soñaba con tenerte Ay, parece que me ha llegado a mí el amor otra vez No estoy dispuesto a dejarlo, no estoy dispuesto a perder Ay, no estoy dispuesto a dejarlo, no estoy dispuesto a perder Y allá en mi sabana linda De Belvergara y Olivia Benítez Por eso canto con el alma y con sentimiento Mucho tiempo pasó para lograr ser feliz Pero ahora que tú llegaste a mi vida Te voy a entregar todito mi corazón Porque no quiero que nadie le quede en duda Del amor que siento por ti en esta canción Mi pasado no me importa, atrás ha quedado todo Si crees que te voy a dejar, no estás ni tibia Yo te adoro Errores cometen todo Y yo no soy la excepción Ay, mi vida ya yo he cambiado Yo soy un hombre mejor Ay, mi vida ya yo he cambiado Yo soy un hombre mejor Mi pasado ya no me importa, atrás ha quedado todo Si crees que te voy a dejar, no estás ni tibia Yo te adoro Errores cometen todos Y yo no soy la excepción Mi vida ya yo he cambiado Yo soy un hombre mejor Mi vida ya yo he cambiado Yo soy un hombre mejor Para la J y el Colus Animales que se quieren